Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Oh! Acuérdense lo que tenemos aquí a la bolsa ¡Acuérdese! ¡Queste, Marcelo Omecio! ¡Oy! ¡Degro a un poco más Raycóldrido! ¡Degro a un minuto tiempo tiempo! ¡Ahorita para el Madrid lo pido! ¡Raudita para el surgido! ¡No se lo pido de solería! Porque lo enloquecieron, le ganó la hormiga ¡Vamos! 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 ¡Salud a los barrios barrios barrios! ¡Porque el temario de Toco! ¡Aca la barra de los mojos! ¡Aquí no nos va a ir dando! ¡No nos va a ir dando a los mojos! ¡No nos va a ir dando a los mojos! ¡No nos va a ir dando a los mojos! ¡Los vientos de la ciudad! ¡Vamos a ir dando a los mojos! ¡No nos va a ir dando a los mojos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir dando a los mojos! ¡Vamos a ir dando a los mojos! ¡Aquí está en la tierra de Chiba! ¡Aguanta en tu barrio a tu mamás! ¡Mierda con mi barrio! ¡Pueda estar en la escuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!